muy buenas a todos chavales bienvenido un día más resistan bienvenido al capítulo hielo y hierro en el anterior un merodeado hecho abajo el avión de los aliados y ahora nosotros tenemos que cargarnos al merodeado y ¡Suscríbete al canal! Vale, este va a empezar a tirar cohetas, ¿eh? ¡Mierda! ¡Voy a morir! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dios mío, chavales Ya puedo ir cogiendo vida Porque me han dejado tiritando No, bueno, ese es el menor de mis problemas, vaya Ese dentro de lo malo Es bastante fácil de matar Siempre y cuando lo localices, claro Ahí está No, 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 no No, no, no. Vale, ese último que me ha dado, quizá me haya dolido, ¿vale? Es bastante probable que haya picado una mejilla. Vale. Siempre que tengo que llevar un vehículo, estoy tenso, coño. Arañas de latón, pero si no han puesto el culo del revés, ¿qué ves? Hostia, puta. Tremendo asco. Oh, 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 oh. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que ser jodido Que te apunte a un tanque Vale 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 Por aquí no es verdad Vale Por allí Por aquí no es Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué me ha bajado aquí el tanque? Pues no lo sé. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Evidentemente si me han bajado aquí es porque es por aquí, ¿no? No, no pasa nada. No, no pasa nada. No pasa nada. Vale. Vale. Nada de incendiaria. Ahora es como la próxima nota rima. Vale. ¡Eh! Hemos acabado ¡Hostia puta! Coño, si es que hay dos Menos mal, loco Contra estos no pueden, ¿eh? Contra los putos tanques, ¿eh? Coño Cuatro de todo hecho Casi ilusas Casi ilusas Solo llevábamos seis meses Fuera de Londres Y todo estaba prácticamente irreconocible Había nieve por toda la ciudad Sabía que las quimeras Producían frío Pero me costaba comprender Cómo podían hacer que el clima cambiase tanto Tenía que haber Alguna relación entre los conductos De energía, la nieve y la torre No teníamos tiempo Para pensarlo Sus ejércitos ya estaban vigilando la torre Y llegarían todavía más Pusimos los tanques en formación de ataque Y cruzamos el puente de Tower Cuando los últimos tanques estaban en el puente Vimos que los Goliath se acercaban por detrás Hostia puta Teníamos que destruir el puente Antes de que nos alcanzase Hale y otros pocos soldados Tomaron posiciones de defensa Mientras se preparaba la carga Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo ¿Vale, chavales? Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí Estamos ya en el río Tamesi Londra, Inglaterra Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!